34 personas muertas y 80 heridas es el saldo provisional del atentado con dos coches bomba que sacudió Benghazi, la segunda ciudad en importancia de Libia, en la noche del martes. El primer vehículo explotó cuando un grupo de fieles salía de una de las mezquitas del barrio de Almanilla, en el centro de la urbe, y el segundo 30 minutos después, cuando ya habían llegado los servicios de socorro. La mezquita suele ser lugar de reunión de uno de los grupos salafistas aliados del mariscal Yalif Hafter, un ex miembro de la cúpula que aupó al poder a Muammar al-Gaddafi, que 40 años después se ha convertido en el hombre fuerte del país. La forma de operar apunta a los grupos yihadistas a los que Hafter ha combatido tanto en Benghazi como en otras ciudades del este de Libia. El mariscal puso en 2014 cerco a Benghazi, capital del alzamiento que derrocó en 2011 a Gaddafi y a finales de 2017 anunció su conquista pese a que los yihadistas controlan varias zonas del extrarradio. Libia es considerado un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil desde que en 2011 la comunidad internacional contribuyera militarmente a la victoria de los rebeldes sobre la dictadura de Gaddafi. En la actualidad, dos autoridades luchan por el poder, una en Trípoli sostenida por la ONU y la otra en la ciudad oriental de Tobruk bajo el control de Hafter.